Pues muy buenas tardes, soy Trax y muy bienvenidos de vuelta a la serie cooperativa Stellaris Utopia con los compañeros Pluma Azul y Gengisar Es que no se va a decir Genji o Genji o Genji o qué Podéis saludar a mi Hola, hola, es que no oigo nada ahora mismo Que está con problemas de conexión y carcagadas Hola a todos Que está costeando él esta vez, esta sesión A ver si podemos ir un poquito más acelerados que en los capítulos anteriores De intentar ser un buen sustituto Y sobre todo a ver si Gengisar puede funcionar Ahora mismo os oigo como si fueseis robots, ¿vale? A la estación ¿Como si fuéramos robots borrachos? Sí Bueno, la idea de esta sesión es invadir a esta gente Así que a ver si es posible Sí, a los repollos Los repollos Tenemos que preparar una flota de invasión, ¿no? Sí, voy a acelerarlo un poquito Eso es Pues sí, vamos a ir a por estos repollos que son Esta es una característica que le han puesto Neutrales ruines ¿Neutrales ruines? Porque una especie se hace neutral Por el ansia de riqueza, el poder O tal vez por nacer con un corazón lleno de neutralidad Estos son repollos suizos ¿Son repollos suizos, tío? Bueno, qué fuerte Oye, ah, vale, lo ves en las especies, ¿no? Ah, ¿no? Sí, 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 sí A ver, a ver Mira en la pantalla de diplomacia con los Mirobandia Ya verás Sí, 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 sí Lo estoy viendo Ah, no, estos no son... Ostras, qué guapo este diseño Neutrales ruines Son los Mirobandia Sí Pero espera, Mirobandia no es una serie de Gengisar Sí, sí Es que yo cogí el nombre aleatorio Claro Y me salió ese, ¿sabes? Vale, vale, vale O sea que son de estas que se generan y pueden salir Sí Y que pueden ser otro imperio Claro La duda es ¿Se quedará el imperio protaos sin comida? Si es El imperio se... O se lo corta dos Y no puedo responder Vale, es que de repente me ha cambiado Y ha pasado de Neutrales ruines a Imperialistas hegemónicos ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando, doctor García? Sí, 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 eso mismo Bueno, habrá habido unas elecciones Y habrá habido una reforma de gobierno O será un bug O será un bug Imperialistas hegemónicos, democracia directa Esta gente es de votar Leslesmo en el rollo de votar Sí Son democráticos Aunque son xenófobos y... Pero bueno, también son materialistas Así que puedo... Y... Sí, claro Son de la misma ética que mi imperio Así que... Excepto lo de xenófobos Pero... Puedo... Me puede venir bien Dios, genero bastantes Pocos minerales Me caches la mar Vale ¡Ostras! ¿Qué te pasa? Este señor está... ¡Que no! ¡Que os oigo fatal! ¡Es que no oigo una mierda! Fuerda como robots A veces simplemente no oigo Somos robots borrachos del espacio A veces estoy oyendo un robot borracho como Tararear ¿Que estás viendo un robot borracho Tararear? ¿Qué? ¿Qué? Vanito más energía El ataque de los robots borrachos Sinjekino robot ¿Me oís bien? Sinjekino robots Sí, ya te oigo Igual un poco bajito creo El ataque de los robots No El ataque de los robots Ay Ay Por cierto Deberíamos ponernos ya Preparar la invasión Contra los repollos Yo tengo 158 de poder Que sé que es una mierda Pero es lo que tengo ahora mismo Yo 713 A ver Todos juntos Oye yo no sé Pero ¿En qué fecha vais? Porque lo mío está un poquito Ah no Ahora va bien Ahora va funcionando Sí Entendemos que vas a estar un poco Ahí Un poquito atrasado Pero bueno Sí Oh genial Ya tengo los misiles de fusión Vale yo estoy colonizando Mi cuarto planeta Ostras Ya cuarto planeta Si yo todavía Todavía solo tengo dos Pues yo estoy por el quinto ahora Bueno tú vas a conquistar dos Cabrón Tienes que ir muy rápido Es verdad Hay que dejar la guerra A esta gente Vale Pues un momento Que voy a mejorar A mis naves Con los misiles de fusión Yo estas las puedo mejorar Con lo que tengo 97 Es que gano Ah Después de jugar La serie De la carne Estébil Volver ahora A un imperio Tan pequeño Es como Es demasiado pequeño O sea No gano nada De recursos Ahora Me voy a quedar Sin comida Literalmente No Plante energía básica Ya que estoy construyendo Alanja hidropónica Dios Necesito que esto termine Ya Vale Voy a Mejorarlos ya Cuando necesito Unos pocos minerales Tampoco hay problema Yo es que Claro Tú has podido hacer flota Nosotros nos hemos pulido Los minerales En hace Naves de colonización Entonces Así nos va Eso es verdad Perdonad Si no hablo Pero también Pero también Tengo un sistema Que tiene 14 minerales Que cabrón Yo ahora voy a colonizar Uno de 13 Creo Si de 13 Que no está mal Pero claro No es la gran cosa Tampoco Y creo que voy a sacrificar Casillas de Tecnología Por hacer recursos De otro tipo Al menos de momento Si Con un planeta Muy bueno Tío En el norte Encima de los Que tenemos arriba Que son los Jusco Confedera Si Que por cierto Aprovecho para mencionar Que hay Varios parches Gratuitos Que si los Pilláis Son un montón De especies Por la cara Si Oye Que mi partida Está parada O sea Mi partida Está Dios En lag Yo te veo bastante El lag El lag es fuerte El lag es fuerte en ti Joven Padawan O sea Que fecha Os pone Arriba a la derecha De las fechas Que tengo yo Me dice que tú Estás sincronizado 16 de enero De 2220 En serio Y por qué Ahora sí O sea Ahora sí Pero antes no Es el lag Tío Se había quedado Pillado totalmente De power Madre mía En serio Pues nada Voy a construir aquí Un monumento De estos que me dan Influencia Perdón Influencia Unidad Que por cierto Que cuando eres Religioso Te da muchísimo más O sea Que tú tienes que tener Mucha suerte Trashio Sí Bueno Aún así Tendría que hacer Más edificios Pero poco a poco Mi prioridad Habrá es ganar Más minerales Por cierto Trashio ¿A qué planeta Te referías Que estaba encima De los Hasco Es que igual No lo veis Tengo un planeta Encima de los Hasco El sistema Ecio Se llama Padania Creo Brustam Brustam Sí Es que hay Otro planeta habitable Al lado Al lado Ah Ecio Ecio no sé si O sea Lo colonizaré Más tarde Supongo Ah bueno Ecio 2 Que es el cutre Pero bueno Vale Yo ya estoy listo Si me podéis Acompañar Para ir a por los repollos Es de claro La verdad Te digo que te puedo Acompañar Con 158 Poder Que no es La grande Sobre 1 No pasa nada Además Genji Tiene 566 No creo Que esto es muy Todavía Si vamos Los tres juntos Podemos Podemos con ellos Pero una pregunta ¿Tenéis tropas de invasión? Es importante Nada me las hago cuando empiece No No tengo Pues voy haciendo que tardar un montón en hacerse dos muros O sea No espérate Tengo dos legiones Sí 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 Tengo dos legiones Dos Bastarán Dos ejércitos de asaltos Y bastarán Es lo que me pregunto Oh Progresión Progreso Dios que poco límite De sector tengo Cachis la mano De aquí que hay Mural de alienígena De todas formas Voy a poner Algunos ejércitos de defensa Por si acaso Sé que nunca se sabe ¿No? Sí Presidente Maduro Tío No me acordé que lo había nombrado así Presidente Maduro ¿En serio? A ver A ver A la derecha Se llamaba Milis Tamu O algo así Además se va a ver En Google Como se llama Maduro Bueno es Nicolás Maduro Nicolás Nicolás Maduro El comandante Por cierto El comandante Por cierto No paro de escuchar Ese ventilador de carreras Un pluma azul No entiendo nada O sea Solamente he escuchado lo del comandante Y luego has dicho Por cierto Y ya ahí me he perdido No escucho nada Ah pues Es que el comandante Tiene encendido el ventilador Y suena como un coche de carreras Voy a ponerle otra Pues eso Pues eso no lo oigo Otra vez Pues eso no lo oigo Curioso Esto de la tecnología Ya Oigo unas cosas Y otras La tecnología es una maravilla Vale Este hombre se llama Humberto Bossi He conseguido Satisfacer Mis problemas de comida Aunque tengo todavía El problema de la energía Pero bueno Esto lo voy a solucionar Yo lo que no entiendo Yo lo que no entiendo es ¿Cómo es que ya tengo Con el enclave Este que me he encontrado 92 de opinión Si ni siquiera he hecho Ningún trato con él Es curioso Es verdad Que raro ¿no? Es que ahora podría reclutar A uno Si yo quisiera Bueno Pero son caros ¿no? Te vi bastante 2500 de la energía Cuesta Pues es una burbada Tío ahora mismo Lo saben todo Y claro Y claro Saben todo Tienen que aprovechar Su conocimiento Si Vale ¿A dónde estáis llevando Vuestras puertas? Yo A donde estaban Las tuyas Pero ahora las he perdido Vistas Espérate Espera ¿A dónde estaban Las tuyas Los estoy llevando A Hellsmaw Están ¿No? A Rydazi A Rosir ¿En serio? A Rydazi Las estoy llevando Rydazi ¿Dónde está eso? A Rydazi Ah vale Las envío yo allí también Yo tengo un crucero Ya Vale Claro Si lo conseguís Claro El que consiguió en un evento El que consiguió Si Tengo un evento O sea Tengo un crucero Como líder de la flota ¿Vale? Como nave insignia de la flota Podéis verlo Podéis verlo De hecho En mi sistema Como va el primero en la flota Si, si A la cabeza O sea 565 de poder ¿Vale? Pues yo no tengo ningún crucero Y tengo 742 de puerta Vale Le he dicho a mi flota Que siga la tuya ¿Vale? O sea Que ya Ya vas haciendo Un poco lo que te pete De acuerdo Pues una vez estemos todos Declamos la guerra A los repollos estos Y les conquistamos Perfecto Eso sí También deben de tener Algún puesto fronterizo Por la zona Porque sus fronteras Son muy grandes Sí Hay que destruir Ese puesto Hay que destruir Ese puesto Pero está en el sistema Eskelion Seguramente O en el Esto es imperio caído Ah, tenemos arriba Un imperio caído ya Así de jajas Sí, es verdad Que tú te lo encontraste Yo aún me lo tengo que encontrar Por cierto Voy a mirar A ver si me los encuentro ¿En qué sistema En qué sistemas están? ¿Están Vespadania? Sí Pues como A cuatro sistemas A la izquierda Arriba a la izquierda ¿Cuatro sistemas Arriba a la izquierda? Sí Aproximadamente Vale Vale, pues entonces Los tengo cerquísima Esto habría que mejorarlo De hecho Aquí me aparece Ah, vale Estoy mirando Y me aparece Imperio identificado Entonces deben ser ellos Esto es Red minera Vale Pues vamos a Mejorarla Cuando me cuesta Uf Vale Pues creo que me voy a centrar En mi economía ahora mismo Más que otra cosa Céntrate Céntrate Antes de que entres En otra crisis económica Oye He empezado la partida En crisis energética Y alimentaria Y de momento Ya le he solucionado Sí Ambas dos Así que Para empezar Bastante bien Bueno Bastante bien A ver Beltario Tengo ya la tecnología Del Beltario En serio Voy a tener que hacer Templos Vale Voy a intentar sacar En plan unidad A saco Sacar unidad A saco Dios Que original Ok Vale Mi flota Ya se va a acoplar A la tuya Nueva Ok Pues vale Esta guerra Va a estar muy interesante Sí Sí Le voy a conquistar Un par de planetas Y los dominios Del consorcio Pero sí Se extenderán Capitalismo Para todos No quiero perder Mi crucero No quiero perder Mi crucero Y me da a mí Que lo voy a perder Oye Genji Debajo de Atlas No invoque Genji No invoque Genji Genji No invoques al Ali Esperate Es que no me he enterado Que digo Que debajo de Atlas Tienes Unos Debajo de Atlas Que Aliens Hay unos aliens Con 700 700 de poder Ahí Ah Sí Deben ser las amebas Ah Vale Sí Son las amebas No van a hacer nada Ok Ok Vale Pues lo que decía Genji No invoques al Ali De Murphy Si puede pasar Pasará O como Exacto A ver chicos Es que no puedo Hacer nada Ahora mismo Porque es que No os oigo O sea Es que no Os oigo cortado Entonces no entiendo Que me estéis diciendo Vale Tranquilo Me pasa igual Bueno Si Y además mi partida está parada En el 11 del 9 Si Si ahora te has parado Ahora estás en el 12 Ahora te pones No Esperamos Vamos a pausar un poco Ahora se pone al día Vale Está tres días atrás Está tres días atrás A ver ¿Cuál va a ser la estrategia En destruir el Fuerzo fronterizo ¿No? A Eskelion Supongo Sí De destruir Primero Un momentito ¿Por qué no mejor Dividimos las fuerzas Así Es que no Quede muy arreglado No Primero Hay un imperio caído En el norte ¿Pero que son racistas O es que no Espiritualistas fanáticos O sea Básicamente Te van a joder a ti No te van a atacar A no ser que seas Una máquina Tienen actitud Despectiva hacia mí Pero Nah Tampoco Tampoco Lo es Por lo tanto No me van a hacer nada Por ahora Por ahora Efectivamente Por ahora Nunca te puedes fiar De un espiritualista Fanático Nunca Justo Pues no A ver Aquí Sacaría tres Vale Oh yes Ya la tengo ya Con Enjambres de drones Asesinos Enjambres de drones Asesinos Y ponientes Desde allí arriba ¿No? Sí Vale Pronto va a llegar A Ridazi De acuerdo Pues una vez estemos Pues Si iniciamos la guerra Contra Los repollos Estos Contra el mal El mal verduril Que acecha la galaxia La verdura Está dura ¿Es este El fin De la verdura? Triunfará la carne Materialista Conseguirá Car cagada Sin poner El McDonald's En esos planetas Los de los Mirobandios O sea Son Coste de bienes De consumo Capitalismo Para todos Que alguien Los purgue Que alguien Los purgue Bueno No soy No soy No soy xenófobo Así que no puedo Yo tampoco Pero que alguien Lo haga porque Yo no No podemos permitir A gente Que vaya por ahí Gastando dinero Cuando le dictamos Que le dale He pensado que A ver Yo tengo la ética Igualitarista Tal vez Tal vez Siempre podemos desplazarnos O sea Yo tengo tipo De purga Si me aparece A ver Es que si me aparece Si me empieza a aparecer Alguna facción Xenófoba En mi imperio Después de haber sometido Estos Pues podría Pasarme la otra ética A la xenófoba Cambiarla por igualitaria Y en vez de convertirme En una república Convertirme en una Dictadura Que reprima Las demás razas Oye pues Es buen plan Para empezar Tal vez O sea Cambiar Pasarme de igualitario A xenófobo Podría hacer eso Eso si me sale Una facción xenófoba ¿Y saldrá? Posiblemente Con el tiempo Si Posiblemente Teniendo poblaciones Xenófobas En mi imperio Una vez someta A los mirobandios Pues quien sabe Si hombre Anda que también Tienen un nombre Vale Pero ahora Tiene gracia ¿Vale? Porque estaba hablando De esto De querer pasarme A la xenófobia Y me apareció Una facción Xenófoba En serio Los Alien Tolerance Society Sus miembros Buscan el progreso De las relaciones Amistosas Con las especies Alienígenas Tolerancia ¿Qué es eso? ¿Se come? Ah espera Creo que Creo que era una salsa Para las salchichas No las salchichas Alemanas Sino Salchichas de carne Alienígena Cocinadas Con fuego nuclear Que rico Va a salir Si si Un imperio aquí Súper lejos Ostras Vale ¿Ya estáis aquí? De acuerdo Pues Cruzad los dedos Porque vamos a declarar La guerra A los repollos estos Cuando quieras Hombre Sin miedo Eh Esperate Que vais a declarar Ya la guerra Esperad Que yo no me entero Escribidme Por cuáles son Las estrategias Porque yo no me estoy enterando Que no hay Estrategia Es petar su flota Y luego invadirles Tío Tú sigue Tú sigue a mi flota Tú sigue a mi flota Yo Vale Yo sigo a tu Claro Claro Vale Te del planeta Espera ¿Que tienen tres planetas? No Tienen dos ¿No? Igual tienen dos Al parecer Han colonizado Ah Vale 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 Entonces no pasa nada Así me consigo En Catea Están colonizando uno Ahora mismo Es buenísimo Tiene logística Pionero Y huracán Es lo que tiene Aquí Y aquí En mi sociedad capitalista Queremos lo mejor Por eso Medito ¿Trasle también? Pues Tres Dos Uno Declaramos la guerra Pum 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 Espérate Pero ¿Ceder planeta o cómo? Conquistar Sí Conquistar los tres planetas Claro, claro Quédate los tres A estos senos Venga Seguidme Pero no me has Pero no has pedido Invitación a la guerra ¿Y qué? Que no participamos Nosotros Hay que ver Como las lia Ocar cagadas Ah, mierda 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 Pero por qué Eres tan raro Ahora que hacemos Ahora estás tú Te van a comer Rayos Estás tú solo A no ser que le declaremos nosotros Claro Le podemos declarar la guerra Pero Venga, vamos a declarar la guerra Yo Tivo de humillar Venga Yo no quiero planetas Yo quiero humillar ¿Vale? Sí, sí Humilladles Humilladles O sea, luego Destruir puestos fronterizos Y si eso Crear tributario Hala Invitar atacantes A A la república Pero todos No Ay, perdón No has invitado por lo menos Nada que no No Sí, vale Encontro el puesto fronterizo O sea ¿Qué vamos a hacer? Los tres Guerra individual Sí ¿Cómo? De acuerdo Claro Why not Ay, Dios mío ¿Dónde te has metido Car cagadas, tío? Venga, va Vamos a por aquí Me he metido en el Sestima Eskelion Donde está el puesto fronterizo De los Nirobatros Vale, estoy yendo por allí Yo también A ver Pero vamos Ah, vale Entra en batalla Es que deberíamos de haber hecho Una federación por lo menos Pero No pasa nada No pasa nada Bueno, da igual Mirad Voy a hacer Voy a Voy a crear yo la federación En cuanto haga Descubrimiento Y diplomacia luego ¿Vale? Perfecto Porque yo No aguanto Es que nos van a matar entonces Es que si no Me suena mal La federación De verdad La vamos a tener muy difícil Mira, mira Que antes de eso Me podría volver Purificador fanático Da igual Empieza a matar a todos No, no Eso no Tiene que ser divertido El ser purificador fanático Nunca lo he probado Pero claro Luego están las formas De esclavizar Y purgar Sobre todo De convertir A los A los alienígenas En ganado Y quiero probar eso A ver si en esta partida Es posible Hacer hamburguesas De alienígena Y luego venderlas A mis McDonald's De zorritos Capitalistas Literalmente Sí, claro Why not Por eso me encanta este juego Es la hostia Vale He destruido Eskelion Y Y lo vamos a ir dejando Por aquí Sí Lo vamos a ir dejando ya Pues Vamos a ver Si consigue En G Solucionar un poco Sus problemas Y veremos Qué pasa En los siguientes capítulos ¿Quién ganará Estas tres guerras? Qué random Yo Yo ganaré Yo Estoy seguro De que hay unos zorritos Por ahí Que van a ganar Mucho más De lo que queremos Pero bueno Muchas gracias Por llegar hasta aquí Y nos vemos En el próximo Chao, chao Adiós Adiós Adiós